Otro mundo está de vuelta De tanta tele, de tanto ruido De tantos caparates llenos de la promoción que nunca he tenido Ando aburrido De tanta modelito haciendo limpio Pa' modelos a quemar parillo Modelos los que dan lo que tienen Los que miran claro los agradecidos Y se digan cojonados Cuando escuchan los diarios Dicen que iban a subir los créditos los hipotecarios No se duermen bien por la noche Pero hemos llegado Hola guapa Mi amigo Francisquillo hace aviones de papel De papel, de papel De papel, le hace una radita abajo Pa' la aerodinámica que vuelen bien Lo lanzan y salen volando Así también quisiera volar, eh De papel, mojados son tus sueños Que penita no mueves lo que quieres ser Penita que venga la gente Que no lucha cuando no hay nada que perder Y se digan cojonados Cuando escuchan los diarios Dicen que iban a subir los créditos los hipotecarios Y no se duermen bien por la noche Vamos a viajar A mi me gustan las personas Me gusta la vecindad Vecindad Que secreto es el respeto Escucha que vivas tu vida que eres de mí Pero que fáciles serían los días Si la gente viera que es mejor así 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 Sin raíles, sin caminos apartados Que conducen al mismo lugar Y es que povos, tío Que todo el mundo compre vista Coma y se comporte igual Y se vivan cojonados Cuando escuchan los diarios Dicen que iban a subir los créditos los hipotecarios No se duermen bien por la noche ¡Aún hemos llegado! Vámonos a por la cuarta, Ana Qué bonitas las palabras Cuando sabes escuchar Escuchar A brindame que siempre voy Sin un poco de empatía que nunca viene más Qué bonitas las palabras Y los sueños que las quieren matar Matar Aquellos que se creen que son los míos Ellos piensan que no va más No va menos No me jodas No me viene a mí la gana De tenerme que aguantar Y se vivan cojonados Cuando escuchan los diarios Dicen que iban a subir los créditos Hipotecarios Y no se duermen bien por la noche Y no se duermen bien por la noche Anagali Ahí está